Juega el Villarreal, violar, hoy que bien Cherisev, encara a Cherisev, recorta a Cherisev, golazo, golazo, golazo del Villarreal, gol de Cherisev, que manera de pinchar la del ruso, que bien la bajó al verde y como encaró a Gorka para acabar batiéndolo, marca el Villarreal, enorme gol de Denis Cherisev en el Madrigal, jornada 19, Villarreal 1, Athletic Club 0, vamos a verla, pero es otra contra, es otra contra, estábamos diciendo que estaba creando mucho peligro con las contras, pero esta jugada, esta jugada Miguel Ángel, Uche se lleva a Echeita, fíjate, el desmarque de Uche hace dudar a Echeita, que se va con él hacia el costado, y luego por el carril central, tiran dos diagonales invertidas los dos jugadores Cherisev y Uche, Uche va de fuera a dentro, Uche de dentro a fuera, se lleva a Echeita, y Cherisev aprovecha ese espacio para tirar el desmarque ahí y aparecer para lograr el gol.